La lola no se fue Y ya no te tengo que ir a la casa Y ya no te tengo que ir a la casa Y es algo de la casa y es una amenaza De todos sus cortes y ya las comienzas en casa Con el paso de los niños se pasa De mi dos entraba y de la siquiera me rechaza Son las dos y yo, no cuido Con el aire y el orden son los homones Si de mis cosas en la boca la que no sé Es cuando lleno de muerte El niño no sé Que no sé yo Que no sé yo Que no sé yo Que no sé yo Si como ira Yo me quiero bailar de moda Que no hay más fuerte Que no estamos dando las dudas Si como ira Yo me quiero bailar de moda Que no hay más fuerte Tu falas que la vida La gran toma Me pere Que no se lo ha Tu me pere Que no hay más fuerte Tu me llenas La pere lo que pere Que no hay más fuerte 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 Se me quiere strong Acero con mi la cara Yo me pere lo que pere Que no hay más fuerte 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 Si como iras Yo me quiero bailar de moda Que no hay más fuerte 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 ¡Suscríbete!